El Economista Televisión El Inegi dio a conocer que durante la primera quincena de agosto de este año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un crecimiento de 0.31%, así como una tasa de inflación anual del 2.80%. En el mismo lapso del 2015, registró un alza del 0.12% quincenal y de 2.64% anual. El Índice de Precios Subyacente presentó un incremento del 0.3% quincenal y una tasa anual del 2.97%. Por su parte, el Índice de Precios no Subyacente mostró un aumento del 0.90% quincenal y 2.26% anual, así lo precisó el organismo. Dentro del Índice de Precios no Subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.07% y el de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.44%. Estoy de acuerdo a los datos del Índice de la primera quincena de agosto del 2016. Para Economista Televisión, José Alberto García. El Economista Televisión El Economista Televisión